...nobre nuevo en Delviso, un homorero del ring, Ezequiel Nicolás Alvarenga, tiene 21 peleas como rentado, 3 para el ring, y así lo presenta Nico Samuiloy. Nació el 8 de noviembre de 1992, tiene 29 años, nació en San Nicolás este hombre, 4 victorias, 3 de ellas por la vía rápida, 16 derrotas y 1 empate, lo dicho, 13 peleas en el año, contando esta. Hasta ahora, 3 victorias, 8 derrotas, 1 empate, la última fue el 7 de octubre pasado, cayó ante el ex campeón argentino José El Chinito Aceludo, un fallo unánime en San Francisco Córdoba. Es el boxeador que más perdió en el año en la República Argentina. Rincón rojo para el mendocino de Junín, Alejandro Gatica. Allí está el rompecorazones. Viene a ganarle por knockout a José Carlos, el puro paz, recuperándose de la derrota entre Ramiro Martínez Lucero. Allí está, rapidito, sobre el ring, este es Alejandro Gatica. Alfredo Alejandro Gatica, su nombre completo, nació en Junín, Mendoza, el 15 de mayo de 1993, tiene 29 años, un récord de 5 victorias, 3 de ellas por la vía rápida, 2 derrotas, la última fue sin duda su mejor pelea. Le ganó en tan solo una vuelta, el 23 de septiembre pasado, a José El Puro Paz en Villa María, Córdoba, y ayer acusó 69,700 kilos. Todo listo, la presentación a cargo del licenciado Sergio Tata. El siguiente combate de la noche está previsto a seis rounds. Será árbitro el señor Carlos Gómez, jurado compuesto por los señores Hugo Franklin Bajman, Leonardo Pucni, y el profesor Carlos Villegas. Fiscaliza el señor Maximiliano Dolce, designado por la Federación Argentina de Vox. Serán seis rounds con estos protagonistas. En el rincón azul, con un peso de 69,500 kilos, 6,9,500. De San Nicolás a Provincia de Buenos Aires, Ezequiel Alvarenga. Y en el rincón rojo, con un peso de 69,700 kilos, 6,9,700. De Junín, Provincia de Mendoza, Alejandro Gatica. Muy bien, Carlos Gómez será el árbitro de este combate. Diferencia de altura a favor de Gatica. Se enoja a Carlos Gómez con el rincón de Alvarenga, porque le pidió que le limpiara la cara. Oscar Caíto Valdeberito está siendo las veces de entrenador de Alvarenga en este momento. Ahí no le debe haber dicho, ¿no? Se enojó cuando le pidió que le limpiara la cara. Sí, la verdad que sí. Echa a Baserina en el rostro. Va a sonar la campana. En general, Pinto. Arranca la pelea a seis. Alejandro Gatica, pantalón rojo. Seguir Alvarenga, pantalón negro. Siempre dando espectáculo. El púgil de San Nicolás, que hoy cumple su pelea número 13 del año. Este sí no me animo a decir que cierra el año con esta pelea, ¿eh? No, me atrevería a decir que no. Estoy seguro, te digo que no. Tiene tiempo para hacer por lo menos dos más. Y no sé si tres. El boxeador que recuerdo haya hecho más de 13, 14 peleas en un año. El Roña Castro, por ejemplo, en sus comienzos. El boxeador en estos años que recuerdo que llegó a hacer 21 peleas en un año. Casi, casi dos por mes. ¿Miguel Leonardo Cáceres? ¡Correcto! Sí, ahí lo agarré, lo agarré de Nico. Peleaba mucho Cáceres, ¿eh? Peleaba, se bajaba del ring y pedía otra. Tira a la izquierda. Alvarenga, Bagatica, que definió rápido en su último combate ante el puro Paz. Alvarenga que metió un batacazo en el año ganando la César Barrio Nuevo por Nocagua en el primero. Viene de perder con el chinito Acevedo en el Superdomo San Francisco en la provincia de Córdoba. Y no crea que es la única de Alvarenga. Alvarenga también este año le ganó a Lucas Dalamo. Alvarenga también, siendo visitante, es un boxeador que siempre sale, no solo a dar espectáculos, sino a tirar a fondo. Tres de sus cuatro victorias han sido por la vía rápida. Ha boxeado con jóvenes, con ex campeones, como fue Miguel Barrio Nuevo aquí en Noqueo, que fue, que entre otros peleó con Jordán y su gas Miguel Barrio Nuevo. Imagínense de tamaño rival que estoy hablando. Y también ha boxeado con púgiles que están en la instancia media de su carrera. Lo que le pongan enfrente es lo que lea. Va arriba, Gastica, con todos, golpe bajo. Se queja Alvarenga. Ojos bien abiertos de Gatica con su pantalón rojo. Va avanzando, llega Alvarenga con el jab. Tiene un jab pesado Alvarenga. Ahora está plantado de zurdo, permanentemente cambiando la guardia. Dos traba, lo levanta casi de la lona a Gatica. Cinco victorias, dos derrotas para Gatica. Cuatro victorias, dieciséis derrotas. Un empate para Alvarenga. Una pelea interesante en los papeles. Porque estos púgiles que son probadores siempre dan espectáculo. Y a veces le arruinan la noche al mejor plantado. Si no pregúntele justamente a Miguel Barrio Nuevo. Es una prueba que debe sortear Gatica si intentará convertirse en un fondista de este ciclo. Es una prueba muy atractiva para él. No hay que dejarse engañar por las dieciséis derrotas de Alvarenga. Solo cinco han sido por la vía rápida. Y repito, le pelea a todos. Van al cruce los dos. Últimos segundos. Campana, final del primero. Se fue el primer asalto. Diez nueve para Alejandro Gatica. Ante Nicolás Alvarenga. Un ronco de muchísimos tiempos. Con los golpes de brevemente más claros. Han salido de Gatica. A pesar de los arrestos con los goleados. Por parte de Alvarenga. Promediando la mitad del primer rango. Llegó al cuerpo Gatica. Llegó Gómez. Y le quitó recorregó aquí. Con los ganchos. Con eso le alcanzó un rango muy, muy parejo. Un boxeador como este. Como Alvarenga trata de entrar y salir con los goleados. El otro trata de crear un poco más en la corta distancia con los ganchos y el cross. Veremos que en Prevaleza hay cinco asaltos más todavía para decidir. Primer plano de Alvarenga. Segundo es afuera. Segundo round. Lo está detendiendo todavía. Se viene la segunda vuelta. Categoría Super Welter. 10-9 la primera vuelta para el hombre de pantalón rojo para Alejandro Gatica. Sigue plantado de zurdo Alvarenga. Ahí se cambia de guardia. Lo vamos a ver mucho a eso en el transcurso. Por lo menos de los cinco rounds que quedan. Lo hace permanentemente Alvarenga. Lo mismo que la movilidad. No se cansa. Atención con el cruce. Van a fondo los dos. El que baje la mano pierde. La derecha un poco caída. Por parte de Alvarenga. Mete una izquierda ahora. Cruzada al rostro. Llega con el jab. Muy erguido Gatica. Todavía buscando descifrar lo que tiene enfrente. En este pasaje está manejando mejor la distancia Alvarenga. Entrando y saliendo. Anticipando. Haciendo un buen trabajo con los desplazamientos. Con sus piernas. Y atención con ese jab. Se paró de zurdo. Llegó de derecha. Se paró de dietro. Llegó de zurda. Llegó tres veces ya. Necesita meter una mano para poner las cosas en su lugar Gatica. Ahí tocaba abajo. Lo respeta Nico. Algo atado Gatica todavía. Ha sentido, no conmovido, pero ha sentido. Esos golpes rectos y esos boleados de Alvarenga. El árbitro Carlos Gómez le llama la atención a Gatica. Por los golpes bajos. Está pegando muy sobre la línea del cinturón. Llega con el boleado de derecha Alvarenga. En dos oportunidades. Mecanizado el envío. Sin embargo, lo tomó de lleno a Gatica. Atención esa izquierda por parte de Alvarenga. Alvarenga a veces cuando Gatica busca la zona baja abre demasiado la guardia. Y queda muy a merced de lo que tira su rival. Bien perfilado ahora Alvarenga. Y es el arma predilecta. El boleado por parte de Alvarenga. Lo tiró por unos seis veces ya en este asalto. Bien. El resto de derecha por parte de Gatica. En partida hacia el rostro de Alvarenga. 33 segundos finales. Llegó ahora Alvarenga. Bien con una izquierda corta sobre el mentón. Más rápido Alvarenga. Más elástico, más plástico, más explosivo en este asalto. Concreta mucho mejor que Gatica que intenta crear. Pero está atado todavía. Llegó ahora Gatica sobre el vaso. 10 segundos. Sigue respetando demasiado Gatica a este Alvarenga. Es un boxeador que con trayectoria se va agagando un lugar en el boxeo. Campana final del segundo. 19 para Nicolás Alvarenga. 19 iguales en la tarjeta extraoficial de Disco. Parece que el boxeo es sumamente heterodoxo. Muy difícil de leer. Y que con su experiencia, al menos en este masaje, dominó el rato. Primero, lo hizo con los golpes rectos por adentro. Los atendió tres veces con el rato y con el llamo. Acaba Alberto y algo atado de la teca. Y después, a pesar de que el amor que se anuncia, los chicos le dijeron su lugar a los pies de derecha, todo de izquierda, y además, el hombre colernado, necesita serenarse este hombre y necesita recortar un poco más. Estamos hablando de Gatica. Volver un poco a lo que creo en el primer round. Y viene la olea. No va a ser otra cosa, ¿eh? No se abaten por el susto. No le quiero otro. Queremos agua. Queremos agua. Seguimos afuera. Tercer round. Vamos en peleas de Gatica, porque los dos tienen la misma edad, contra el oficio de Alvarenga que peleó con todos. Veremos quién prevalece. 19-19. La tarjeta extraoficial, por supuesto, de T-Sport Fight. Saludos para el amigo Rudolf Larcher. Te mando saludos, Nico. Un abrazo para él. Un gran fotógrafo, además de un gran amigo. Nos comenta que mañana la selección juvenil masculina y femenina argentina sale en rumbo al Mundial de Boxeo y se va a realizarse en España. Gracias por la información. Gracias por estar prendida la pantalla de D-Sport Fight. En esta noche de boxeo desde General Pinto, en la provincia de Buenos Aires. Con producción de Arano Box y D-Sport Fight. Estamos viviendo a Alejandro Gatica. Ezequiel Alvarenga. Llegó abajo Gatica bien. Con izquierda lo ha corrido contra Sogas. Ahí es peligroso Alvarenga. Lanzó a una derecha recta sobre el rostro de Gatica. Y dentro le pide que levante la cabeza de Alvarenga. Es pareja la pelea. Es competitiva, Nico. Es muy competitiva. Es más rápido Alvarenga. Es más explosivo. Se expone. A pesar de que tiene esa guardia rara todavía le está costando leerla a Gatica. Que intenta ser más ordenado pero en ese oficio, en esas mañas probable es Alvarenga. Llegaron los dos. Entraron a fondo con el jab. Mete abajo ahora Gatica. Llega bien Gatica con izquierda. Plantado Gatica ahora el centro de Alvarenga para Alvarenga en una pelea pareja. Gastón. Te dejó muchos saludos Rubén Larcher. Dice que te portes bien. no sé si te conoce. No sé si te conoce de un lugar. Con todo Gatica ahora. Plantado Alvarenga. Llegó bien con el ascendente Gatica. Atención. vacilante de las piernas de Alvarenga. Pega duro Gatica. Por primera vez en el combate Gatica logró acorralarlo. Le cortó bien las distancias. Impactó al cuerpo con la izquierda y llegó muy bien con el club de derecha dos veces a la mandíbula. Estamos viendo lo mejor del mendocino hasta ahora. En 10 segundos veremos quién cierra mejor la vuelta. Campana final del tercero. 10-9 para ese hombre. El hombre que levanta la mano Alejandro Gatica. Él sabe que se reloj muy bien el round. 29-28 la tarjeta extraoficial llegando a Mariliano de la pelea el tercer asalto. No se ha logrado en la noche. A ver si este rato es sumamente el límite campeante y toma de lo mismo con estos retrasados de avanzar y concretando tanto en el nuevo jugador jugando con los goleados que los sientan en el fondo Alvarenga hasta que logró acorralarlo. Todo a partir de esa flecha larga que llevó muy bien a la mandíbula después de la rotación del cuerpo y ahora vamos a ver con los codos de derecha a la mejilla que con eso no solamente le quitó la posibilidad de traslación de otros módulos no solo le quitó la posibilidad de traslación pero sí por el siguiente el mejor pasaje del mendocino que evidentemente tiene la mano pesada porque lo dejó quieto Alvarenga que tiene mucha movilidad. Entramos en la cuarta vuelta combate pactado a seis entre Alejandro Gatica y Ezequiel Alvarenga 29-28 la tarjeta de Nico Samuiló para el hombre de pantalón rojo de forma grotesca se para dentro Carlos Gómez tiene muchas mañas Alvarenga salve es que lo mejor que puede hacer Gatica con eso le ha quitado traslación con eso además le quita movilidad desplazamientos a Alvarenga que lo mejor que hace es eso el oficio enredar la pelea y si puede conectar esos goleados que también le vimos en el segundo capítulo Empieza a dominar la pelea Alejandro Gatica ahí está trabajando bien abajo Le falta Gatica tal vez un poquito más de velocidad llegar antes a los cruces es más largo de brazos evidentemente es más potente también Atención que va con todo de la zona baja prestaba el buscar Gatica está buscando la zona hepática de Alvarenga fueron una ráfaga de tres o cuatro golpes llega abajo otra vez y le está encontrando la vuelta con esas combinaciones de izquierda primero siempre la izquierda abajo después volviendo con el cross a la mandíbula con eso le está encontrando la distancia un boxeo muy difícil de leer como Nicolás Alvarenga sale de la cuerda Alvarenga tira la derecha boleada se para Gómez va a buscar la derecha ahora toca cortito con la izquierda Alvarenga está perfilándose como surgo pero está desgriando el lado izquierdo de su rostro le regaló la mejilla a Gatica llegó bien ahora Gatica atención está buscando con potencia con potencia algunos aciertos del mendocino otra vez tocando abajo muy plantado ahora Alvarenga en este pasaje de combate empiezan a pisarle las piernas al boxeador al boxeador nacido en San Nicolás en San Nicolás para más estas acciones no, no, no le pide más acciones especialmente Alvarenga que se queda inmóvil y cuando se queda inmóvil lo peor para él es que Gatica lo aprovecha no ahora justamente ahí está ahí está con las izquierdas al cuerpo otra vez otra vez izquierda abajo llega con la derecha Ben Kroos se va el cuarto salto prepara la tarjeta Nico Samuel los últimos 10 segundos muy plantado Alvarenga va Gatica abajo campana final del cuarto muy preocupado Carlos Normas mirándolo mucho el árbitro a Nicolás Alvarenga se había escapado la movilidad el hombre de San Nicolás y mucho que el poder con el trabajo que hizo este hombre Alejandro Gatica que por supuesto ganó al Rao 10 por 9 al cuerpo la izquierda fue el arma fundamental el gancho le desgastó toda la región intercortal la región de Loazo las costillas al bonaerense el consejero a poco volvió muy bien con el crón ha sido el Rao a mayor comodidad en Mendozino nuestra tarjeta de mi lado es el 937 pero da la sensación que hay uno en esta caecita cada vez más y uno francamente como el ordenense que está en la mano al centro segundo es afuera quinto Rao Gastón entramos al quinto ¿cómo tenés vos tu tarjeta ahí en borde de ring? Vox veremos si le hace caso Alejandro Gatica está ganando claramente el combate estamos en el quinto pelea 6 en categoría Super Welter 154 libras 69 kilos 850 vete el jab de derecha Alvarenga con un poco más de movilidad en este pasaje de la quinta vuelta hace rato ya que el mendocino estamos hablando de Gatica le encontró la vuelta a la pelea hace rato que Alvarenga no lo sorprende con esos arrestos boleados con el jab por adentro maneja mejor las distancias tiene desplazamientos cortitos pero muy efectivos repito Antunes Alvarenga que se queda en tático sin lanzar golpes mete abajo vemos gente en primera fila de Rinsay con el abanico hace calor evidentemente luego Alvarenga se va quedando sin energía con la izquierda Gatica pese a la superioridad sigue respetando la diversión de Alvarenga lo tocó abajo uno la punta del árbitro le dice que le pega abajo cuatro cinco seis siete ocho está muy sentido boc boc discute el árbitro con el boxeador le reclama que no ve nada yo no me golpeo abajo ni con eso habría que observarlo nuevamente Gastón desde el borde de Rinsay suelto 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 a nosotros nos dio la misma sensación Alvarenga es negar mucho esto que está haciendo Alvarenga lo ha hecho en muchas ocasiones tiene mañas para todos los gustos 39 segundos finales fue al piso Alvarenga vamos a ver seguramente la reiteración de la imagen cuando termine la vuelta hay muy poca actividad ahora por parte de Alvarenga que está en modo supervivencia tratando de aguantar lo que queda de este round y del que viene 23 segundos finales toca a Gatica plantado a Alvarenga esto es cansancio y lentamente me parece que Alvarenga también se ha ido de la pelota si y Gatica no lo busca tampoco este abajo ahora vamos a entrar en los últimos segundos campana final del quinto 10-8 para Alejandro Gatica sobre Alvarenga extiende las diferencias Alvarenga ya no da más al cabo de este quinto round cuando manda Bartón al borde del ring la realidad aquí vamos a ver el golpe el golpe es totalmente anísimo junto sobre el cinturón que como bien decía Gastón está dando algo alto la coquilla no solo el pantalón de Alvarenga fue el golpe que me corta una bajura tica durante el combate fue el golpe que tenía que provocar el primer grande golpe el primer momento de fiedre Alvarenga está muy preocupado por discutir con el otro en este pasaje que conloche tiene que insegnarse este hombre supo lúdolmente complicar la pelea en los dos rounds iniciales después del tercero todo fue del mendocino 10-8 este round quizá algo muy raro la victoria seguramente viajará segundos afuera sexto y último round 49-45 la tarjeta de Nico Samuilov arranca el último asalto el sexto entre Alejandro Gatica y ese quiere Alvarenga y otra vez Gatica lo recibe con un gancho leve pero gancho de izquierda al cuerpo va a buscar Gatica ahora plantado Alvarenga van retrocesos hacia las cuerdas mete abajo con todo llega con el gancho Alvarenga que lo espera trabaja con el jump de derecha trata de presionar Gatica los quiere meter contra las odas tira Alvarenga un arresto de derecha desordenado Gatica también en ataque evidentemente Gastón aflora el cansancio mucho cansancio en ambos boxeadores el calor haciendo daño en esta noche de boxeo en general Pinto se queja Alvarenga que trata de todas formas de buscar alguna manera de que el combate se ensucie se pare se frene pero ha leído bien la pelea Gatica y muy obediente ante un boxeador con muchas manias que desordena mucho le ha hecho caso a su esquina le ha dicho que lance mucho al cuerpo y este run prácticamente ha lanzado todo al cuerpo recién en estos últimos 15 segundos ha lanzado a la cabeza sabe que es por ahí que la ventana es quitarle traslación al bonaerense al piso Alvarenga el árbitro que dice que no hay caída se saca el bucal Alvarenga tiene una facilidad para tomar el bucal con el guante de boxeo realmente fantástica metió el gancho ahí Gatica lo espera Alvarenga prácticamente agachado buscando esconder la zona blanda como sea Gatica que mete abajo llegó bien a la zona baja la sintió la mano esto tiene que ser contabilizado como caída del árbitro esto debería haber sido una cuenta se equivoca Carlos Gómez lamentablemente se equivoca está doblado está doblado Alvarenga un poco por el cansancio pero sobre todo por ese gancho de derecha Gómez no le cuenta por la caída del bucal pero en realidad hubo un golpe antes que fue lo que ocasionó ese movimiento casi en cuclillas del bonaerense de hecho cuando llega con la mano Gatica se va hacia atrás y no sigue golpeando porque estaba casi en el piso Alvarenga va a sobrevivir Alvarenga finalmente últimos 10 segundos busca abajo y remarco lo que marcaba Nico el trabajo en la zona baja no da más Alvarenga está completamente quebrado el pújil de San Nicolás se va a la pelea Gatica que lo llama ahora a pelear se va encima campana final final del combate pelear una 6 Alejandro Gatica y ese quiere Alvarenga 19 el último round para Alejandro Gatica sobre Nicolás Alvarenga 59 a 53 podría haber sido 18 si esa caída hubiera sido contabilizada no perdida más con su alma ahí está el gocho perfecto a las costillas y fíjense la rodilla derecha de Alvarenga estuvo aquí a 5,6 a 7 centímetros de tocar la lona sinceramente creo que Gatica supuso que iba a terminar apoyando la rodilla y por eso se da vuelta en lugar de seguir con el impacto ahí llegan las mañas las experiencias de Alvarenga que escupió el vocal Gómez se tuvo el tiempo levantó el vocal le dijo que se recusiera pero mientras tanto se quedó con millas lo cierto es que punto más punto menos la pelea la ganó ampliamente Gatica le costó algo así como 2 rounds encontrar la vuelta a este boxeador tan interodoxo como es Alvarenga no por nada es el coaching más activo del año en nuestro país con ya 13 combates y por eso trabajó muy bien a Cocorre Marco esto le hizo mucho caso a su esquina Gatica en el tercer round lo dijeron el negocio es a las costillas y casi no levantó la cabeza hizo muy bien lo desgastó muchísimo y mañana seguramente los magullones que tendrá Alvarenga de los dos flancos serán muchísimos 59-54 no debería haber dudas de la victoria que se va a partir Gastón me gustaría conocer tu tarjeta y tu opinión de este combate tenemos a Sergio Tata sobre Alvarenga y nos vamos a escuchar el fallo oficial de este combate fallo oficial de los señores jueces esta es una decisión mayoritaria tarjeta del señor Pugni 57 para Gatica 57 para Alvarenga tarjeta del señor Villegas 59 a 54 tarjeta del señor Vinesman 60 a 53 ambas favorables al ganador por puntos en decisión mayoritaria Alejandro Gatica ganó ganó Alejandro Gatica por puntos fallo mayoritario de los jueces en 6 asaltos no entiendo la verdad que no entiendo la tarjeta del empate obviamente es un deporte de apreciación que era difícil de completar allí está el ganador Alejandro Gatica que lleva su récord a 6 historias y 2 derrotas en el campo retador pedía número 13 de Alvarenga en el año mucha actividad para el club de San Nicolás nosotros vamos a la pausa enseguida venimos con Juan Farías y Maximiliano Tenaza Suárez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!